Y César Acuña espera que el conflicto entre el alcalde provincial y el general de la Policía Nacional termine pronto por el bien de la ciudad. El gobernador regional no quiere ser mediador para ponerle fin al enfrentamiento. Como también ha sido blanco de duras críticas por parte del alcalde provincial de Trujillo, el gobernador regional de la Libertad no quiere ser el intermediario para que el burgomaestre Arturo Fernández y el general de la Policía, Augusto Ríos Tiravanti, limen las perezas. César Acuña confía en que el enfrentamiento llegue a su fin en los próximos días por el bien de la ciudad. Yo creo que con el tiempo este malentendimiento va a terminar. Yo creo que la población va a hacer que las autoridades reflexionemos, las autoridades entendamos que la única forma de caminar bien es respetar a las autoridades. Entonces en ese sentido yo tengo fea, tengo fea, tengo mucha confianza que el tiempo hace, en el tiempo a veces uno se da cuenta que lo que hay que hacer es dialogar. La semana pasada el alcalde provincial de Trujillo se reunió con el viceministro de orden interno y pidió el cambio del general Augusto Ríos Tiravanti porque sostiene que no realiza un buen trabajo. Por su parte el oficial solicitó garantías personales contra Arturo Fernández ante la subprefectura de Trujillo por los insultos y acusaciones en su contra. Aunque ambos fueron citados, el burgomaestre no acudió a la audiencia. El gobernador César Acuña una vez más respaldó al director de la tercera macro región policial La Libertad. No, mira, yo en los casi 60 días que estoy acá de gobernador veo que el general está poniéndole mucha fuerza, está trabajando y por lo tanto, además la policía es autónoma. ¿Quién va a determinar quién lo va a cambiar o no? Es el ministerio interior. Alejado de los enfrentamientos, Acuña informó que invertirá 30 millones de soles en seguridad ciudadana y comprará camionetas. 40, sí, va a haber 40 camionetas y 20 motocicletas. No, 20 motocicletas. 20 motocicletas, ya. El gobernador regional de La Libertad también prometió que implementará el laboratorio de criminalística de La Libertad. Vamos a otras informaciones. En Guaraz, el Consejo Provincial investiga la entrega de certificados irregulares